Cómo hacer café americano con fente y 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 Ahora tenemos que abrir con las tosas, introducirlo en la tosas. Un poco, huele mucho, y el café, vamos a repartirlo. Vamos a pintar, poner mis técnicos. Extendido bien. Vamos a pintar. 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 Tadá. Coffee. Tadá. 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 Tadá.